La canción va a trascender, si les va a gustar, si no les va a gustar. Lo único que les puedo decir es que esta canción que van a escuchar ahora salió de la buena vibra que se vive acá, de la cosa linda, del folclore puro, sin intereses más allá de lo que es disfrutar del folclore y de la música. Espero que les guste. ¿Y ese más o menos? ¿Voy solo, no? ¿Y el que vas a tocar allá? ¡Ah, qué hermano! Me acompaña la hora. Una calle y un vecino disponen de la jornada, preparando su casita para alegrar la semana. Una fiesta, calle fiesta, linda por naturaleza, ¿Quién diría una guerrera para enfrentar las tristezas? Ronda el mate como siempre y una tortita casera, como va brillando pista esta simple chacalera. Seguidores, 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 esta feña del encuentro, son ustedes puros valores de este recuerdo en el tiempo. Un lugar para ir a una noche. ¡Aplausos! Un lugar para ir a empuñar un incimiento, artistas de toda selva improvisando el evento. Bailarines se dan citarra y callando el cemento Los recuelan los de siempre y los que los nacen de adentro Y a la calle Ayudemos entre todos, esto no tiene secreto Invitado está sabido a compartir sentimientos Seguidores, seguidores, esta fecha del encuentro Son ustedes los culpadores de este recuerdo en el tiempo ¿Está aprobada por la canción oficial de Los Callejeros? ¡Sí! ¡Eso, pueblo! Muchas gracias, Cristian Están las cosas lindas que se van dando acá en Los Callejeros Este se anima a hacer canciones, a hacer bailes ¡Qué joda! Ya lo vamos a seguir escuchando en cada callejero así